He ido trabajando con el CNI hasta el último día, hasta el día de metrón, fíjese, estuve grabando con ellos para intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, etc., etc., donde al final fue un error grave del señor Zarroldán que calculó más las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña. ¡Gracias!